Ahora el señor obvio Ese Y Y nueve De acosar no voy a ir para matanel Y en tu apuesto voy a ir para mayorita De acosar no voy a ir para matanel Y en tu apuesto voy para mayorita Que paris yo marco, te lo puedoionar Se me sale la manja, yo lo puedokiye De acosar no voy a ir para matanel Y en tu apuesto voy para mayorita Cuando Juan y Pai, chan-chan, el mar se envía a verán Como sacudir y ver, a chan-chan le daba a verán Y hasta centro, voy para Catanay, y llego a tueras hora para Tallerí Voy a ganar a con rato, con cruciendo las fronteras que me voy Y hasta centro, voy para Catanay, y llego a tuana para Tallerí Voy a ganar a mi compa, voy a ganar a mi compadre Y hasta centro, voy para Catanay, y llego a tuana para Tallerí Oye, vuelvo a vuelvo, mira, voy a bailar, salvo, salvo, para matar en el guacuato, para bailarí Mira, voy, para mi vacío, llanto, 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 para matar en el guacuato, para bailarí Por eso, cuando la rotea, oigo, mira, con mi larga y la nueva Cu 260 Guantaratameño, guacuato, para bye a mi Cu 160 Guantaratameño, guacuato , para bajarí Cu To 40 Guantaratameño, guacuato, para bailarí Oye, vuelvo a pu concerned about managingión, gu разм physical, una gran afecta para bailarí Que el cuantdet inール en la guacuato, para bailarí Cu 160 Guantaratameño, guacuato, para bailarí ¿Sí? Voy pa' Mayarits Voy pa' Mayarits Voy pa' Mayarits Voy pa' Mayarits Bueno señores, la novia de un amigo, me gustaba bailar La novia de un amigo como padre, me gustaba mozar O que se pasa la noche, bailando la rueda Y tu lo hagas con padre menor Y ella no se deja bailar con sus tacones y su vestido apretado Que lo que quiere la niña, que lo que quiere papá Que descanse con su hija y que nadie va a bañar Que lo que quiere la niña, que lo que quiere papá Que descanse con su hija y que nadie va a bañar Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Que lo que quiere la niña, que lo que quiere la niña Solo me quede cansa 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 Oh 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 Me gusta eso, mami, me encanta Bueno, señores, hay un nuevo baile también, que me lo dio la muchacha, ¿cómo es mi seña? A ver, repítanme, repítanme, me gustó Me lo llevo, a ver, vengan, 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 por favor Ella, mi amiga, va un poquito con maestro, dice, dice, que me va a decir Ella le voy a enseñar eso, vamos a ver cómo va a venir A ver, dice, vamos a ver Chuchu, chan-chan Adelante Quítanme en la vida, vengan, 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 vengan Bum, bum, chan-chan Adelante Boca, lo malo, lo buena Oye, boca, lo malo, vamos allá Bum, bum, chan-chan Adelante Chana, chan-chan, chan-chan, chan-chan Te quiero bebe Bum, bum Chana, chan-chan Maravillate Chana, chan-chan, chan-chan Manu en la vida, que te quiero bebe Bum, bum Chana, chan Adelante Choo, choo, chau, chan-chan Que loca, que God Sí Bum, bum Chana, chan Maravillate Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Thank you. Thank you, ladies. Thank you, thank you, thank you. Thank you, honey. Thank you. Thank you.